Carnales, sean bienvenidos a su canal Trujiz Motoblog. En esta ocasión vamos a hablar de los frenos, carnales. La vez pasada hablamos sobre los componentes de la moto y en esta ocasión vamos a hablar un poquitín de los frenos. Los frenos nos permiten ralentizar y detener el vehículo de forma segura y estable. Pero, ¿realmente tú consideras que la motocicleta solo tiene dos frenos? Entonces, veamos el video y vamos a ver si realmente consideras que tiene dos frenos o tiene los cinco frenos para detener la moto. Quédate hasta el final y comenzamos. Freno número uno, carnales, el corte de gas. Conscientemente o inconscientemente lo aplicamos cuando vamos a llegar a un lugar donde tenemos que frenar, carnales. Eso nos permite que no estemos aplicando constantemente los frenos, que no se sobrecalienten las pastillas y nos dure un poquito más los discos o en este caso el tambor, ¿vale? Ese nos va a permitir ser el primer freno de los cinco que hay, carnales. Freno número dos, carnales, resistencia al viento. Es una fuerza en sentido contrario al movimiento de la moto y al movimiento del piloto. Entonces, nosotros al levantarnos automáticamente generamos esa fuerza de fricción y hacemos que la moto se vaya parando, aplicando también el primer punto, ¿vale? ¿Ya vieron? El aire automáticamente llega a nosotros, llega a la moto y va parando porque vamos en sentido contrario del viento. Freno número tres, reducción de marchas. La reducción de marchas, carnales, nos va a permitir que el motor no se bloquee. Así mismo nos va a permitir tener una mayor velocidad por si fuera necesario. Ya que, como reducimos marchas, aumentamos lo que son las revoluciones, permitiendo que así mismo no dañemos el motor y podamos salir rápido si fuese necesario, ¿vale? Porque tenemos las revoluciones constantes de la velocidad pasada. Si estamos, por ejemplo, en quinta, tenemos esas revoluciones de quinta para llegar a la cuarta porque bajamos esa velocidad, ¿vale? Tenemos las mismas revoluciones, pero con una velocidad menor, ya que si tenemos que salir rápido tenemos las revoluciones altas, carnales. Bien, muchachones, ya llevamos tres frenos que conlleva una motocicleta. Recuerden que, bien dice el dicho, el piloto y la motocicleta se unen, se forman uno mismo y nosotros ayudamos a la motocicleta y la motocicleta nos ayuda a nosotros. Por eso es la seguridad activa y pasiva en el motociclismo, ¿vale? Vamos a emplear los otros dos frenos, que es el freno delantero y el freno trasero, para completar los cinco frenos que ocupa una moto. No son tres, son cinco. Y es más, vamos a ver de qué se trata el freno delantero y de qué se trata el freno trasero. Hay muchas leyendas que se cuentan en el motociclismo y hay muchas fuentes de información que aseguran que frenar con el freno de enfrente no te va a llevar una frenada buena, sino simplemente te va a aventar la moto hacia acá. Realmente, este freno, el freno delantero, es el que frena realmente la motocicleta. Por eso tiene un disco un poco más grande y realmente tiene la mayor capacidad para frenar, siempre y cuando el frenado sea suave y progresivo. ¿De qué se trata lo que es el frenado suave y progresivo? Vamos a verlo en la manija. El frenado suave y progresivo no es apretar fuerte, es entra el freno y progresivamente o lentamente lo vamos a llevar a su posición de frenado. No sean bruscos con su moto, porque la moto, en un frenado brusco, sí puede suceder que la motocicleta se vaya hacia enfrente. ¿Para qué nos sirve el freno trasero? El freno trasero, que es esta parte de aquí, es esta parte de acá. Si se pueden ver, el disco es más pequeño que el de la parte de enfrente. Entonces, el de enfrente es el que nos dice, dame todo el power que tú puedas porque yo te voy a aguantar. El freno de atrás tiene un disco más pequeño y ¿qué es lo que va a realizar? Va a tener la estabilización de la moto. Cuando nosotros frenamos con el freno delantero y después frenamos con el freno trasero, la moto automáticamente se va a estabilizar. Vamos a ver este ejemplo. La moto se va a hacer con el freno delantero, la moto se va a hacer hacia enfrente. Con el freno trasero vamos a estabilizar la moto de llevándola a un punto neutro. Por eso, en todos los manuales del fabricante, en la mayoría de las marcas, dicen que es 70% el freno delantero y 30% el freno trasero, a completando un 100% de frenado, ¿vale? Estos son los 5 frenos que tiene la moto. Y si tienes alguna duda, no dudes en decirme, carnal. Escríbenos si tienes alguna duda. Y realmente estos fueron los 5. 5. Casi chocan, amigos. Estos fueron los 5 frenos que tiene la motocicleta. Carnales, en resumen, tenemos 5 frenos en la motocicleta, lo cual impartimos cada que frenamos. Automáticamente, cada que nosotros vamos a frenar, dejamos de acelerar la moto y, si pueden escuchar, el motor entra en acción y comienza a frenar la moto, ¿vale? Automáticamente, nosotros, al hacer presencia y levantar nuestro cuerpo un poco, hacemos que la moto, junto con dejar de frenar, se frene un poquito más la moto, ¿vale? Asimismo, empleando automáticamente la bajada de velocidades o la disminución de velocidades, ¿vale? Si está en la quinta velocidad, bajamos a la cuarta, a la tercera y, pues, empleamos automáticamente lo que son el freno delantero y el freno trasero. Carnales, estos fueron los 5 frenos que tiene una moto. No olviden, si les gustó el video, denle like, compártanlo, comenten si tienen alguna duda, si ya sabían que existían 5 frenos, si no sabían que existían 5 frenos. La mayoría de los bikers piensa que nada más tienen 2, que es el freno delantero y el freno trasero, pero ya nos dimos cuenta que no, que existen 5 tipos de freno y, asimismo, pues, nosotros y la motocicleta nos convertimos en uno solo, por eso ayudamos a la motocicleta y la motocicleta nos ayuda a nosotros. Sería todo de mi parte, carnales, y nos vemos hasta la próxima y nos vemos en el camino. Bye, bye.